Elecciones 2021, de cara a cara con los candidatos. Ya sea por cuestiones de equidad de género o por inconsistencias en las planillas, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ya ha invalidado varias candidaturas. Tal es el caso del friista Mauricio Arce Canchola, candidato a la Alcaldía de Cuerámaro, en coalición con el PRD. Y quien en más de una ocasión se ha manifestado acusando a este órgano electoral de actuar en beneficio de X o Y candidato, derrumbando así su proyecto. Pero ¿cuál fue la premisa para que este órgano electoral determinara como improcedente el registro de la planilla de dicho candidato? El no cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos para el registro de planillas, como el haber entregado actas de nacimiento con inconsistencias en la primer regiduría y suplente. Si bien es cierto, estos comicios electorales 2021 se avecinaban completamente atípicos por la crisis sanitaria COVID-19 y por estar en juego, escúchelo bien, 21.383 cargos de elección popular y 15 gobernaturas, lo que convierte a estas elecciones en las más grandes de la historia, habiendo así, por ende, muchos intereses en juego. Es por ello que el INE y el IEC no descuidan el más mínimo detalle que pueda mermar esta gran fiesta democrática.